¿Qué es el nuevo régimen de tributación simple? Todos los ingresos tributarios se llevan al simple, es decir, si un contribuyente tiene un establecimiento de comercio, pero a su vez es rentista de capital, ambos conceptos deben computarse en el simple. Sí, el nuevo régimen de tributación simple está en los artículos 903 a 916 del Estatuto Tributario, fueron modificados con el artículo 66 de la ley 1943 de diciembre de 2018, la posibilidad de empezar a estrenar el simple es en este mismo año 2019 y también va a existir en los años siguientes, mientras no lo de alguna nueva reforma tributaria. Los que se quieren acoger al simple en este año 2019, la oportunidad para decidir si se pasan voluntariamente al simple o no, es actuando hasta julio 31 de 2019, pero lo triste es que necesitamos también una reglamentación que nos aclare las reglas de juego del simple y esta es la hora, hoy es julio 25, no conocemos ese decreto reglamentario y ya se está acabando el plazo para que las personas decidan si se trasladan voluntariamente o no al régimen simple, incluso también es para personas jurídicas nacionales, sociedades. Entonces, ¿qué pasa? Cuando alguien toma la decisión de que sí se trasladará al régimen simple, en ese régimen simple va a ser un nuevo formulario diferente a los formularios que se usan para las declaraciones de renta del régimen ordinario, ya no van a usar un 110 ni un 210, sino que en el régimen simple van a tener un nuevo formulario en donde todo lo que sean ingresos ordinarios, sí van a tener que estar al mismo tiempo en ese formulario del régimen simple. Entonces, en el ejemplo que nos ponen acá, que tiene establecimiento de comercio y tiene otro tipo de rentas diferentes a las de establecimiento de comercio, pues sí, van a estar todos los ingresos totales, ordinarios allí y lo único que van a poder hacer es restarle los ingresos que sean considerados como no grabados con el impuesto de renta y nos quedan entonces unos ingresos que sí quedan sujetos al impuesto del régimen simple y ese total de ingresos brutos no se va a poder afectar ni con costos ni gastos y se va a buscar en las tablas del artículo 908. Entonces, ¿qué pasa cuando se tienen diferentes tipos de ingresos que corresponden a diferentes actividades que están dentro de las tablas del artículo 908? Ustedes tendrán que leer lo que dice, por ejemplo, el artículo 904 y el parágrafo quinto del 908. Voy a abrir por aquí, por ejemplo, el 904 del Estatuto Tributario, 904. Vamos, por aquí me acerco, 904. Y dice lo siguiente, el 904, de estas normas que rigen de las normas superiores y nos hace falta el decreto reglamentario. A ver, 904 dice, el hecho generador del impuesto unificado a régimen simple tributación es la obtención de ingresos susceptibles de producir un incremento en el patrimonio y su base gradable está integrada por la totalidad de los ingresos brutos, ordinarios y extraordinarios percibidos en el respectivo periodo gradable. Entonces, todo lo que sean ingresos ordinarios van a estar en el régimen simple y también los que forman ganancias ocasionales también van a estar en el régimen simple porque en el régimen simple la ganancia ocasional se va a calcular igual a como si estuvieras en el régimen ordinario. Entonces, esta parte de la norma que me dice, van a estar todos los ingresos brutos ordinarios y extraordinarios, entiéndanlo como los ingresos que forman rentas ordinarias, sean del negocio o por fuera del negocio, todos tienen que estar ahí. ¿Listo? Y esos ingresos, si son de diferentes actividades, ¿cómo se hace para calcular el impuesto en el régimen simple cuando los ingresos provienen de múltiples actividades al mismo tiempo, actividades que forman rentas ordinarias, pero que son de diferentes conceptos? Entonces, ustedes van a leer el 905, el parágrafo quinto del 908, parágrafo quinto del 908, y les dice lo siguiente, parágrafo quinto del 908, miren, el parágrafo quinto del 908 dice, cuando un mismo contribuyente del régimen simple realice dos o más actividades empresariales, éste estará sometido a la tarifa simple consolidada más alta, incluyendo la tarifa del impuesto al consumo. El formulario que pesca la elección de personales nacionales debe permitir que los contribuyentes reporten los municipios donde se han desarrollado sus actividades y los ingresos atribuidos a cada uno de ellos, pero la parte que nos importaba es esto. Cuando se realicen dos actividades al mismo tiempo por un mismo contribuyente, dos o más actividades, éste estará sometido a la tarifa simple consolidada más alta, incluyendo la tarifa del impuesto al consumo. La tarifa del impuesto al consumo es si quien se pasa al régimen simple también tiene bares y restaurantes, a ellos es que les dicen que en el mismo formulario anual del régimen simple va a estar incluido ese impuesto de bares y restaurantes del impuesto nacional al consumo. Pero entonces, alejándonos de lo del impuesto nacional al consumo, pensemos solamente en el impuesto básico del régimen simple. ¿Qué pasa si alguien tiene las actividades de la tabla número 1 y al mismo tiempo tiene las actividades de la tabla número 2 y entonces el total de los ingresos brutos del ejercicio en el régimen simple le marca 2.500 VT's? Si marca 2.500 VT's sumando todos los ingresos brutos de las dos actividades, él no se puede poner entonces a buscar lo de la actividad 1 en la tabla 1 y lo de la actividad 2 en la tabla 2, sino que tiene que tomar todas las 2.500 VT's y mirar entre las dos tablas con las que iba a calcular el impuesto cuál de las dos tablas produce el impuesto más alto para ese rango de 2.500 VT's. Entonces, por ejemplo, si la primera actividad se grababa con la tabla número 1, pero el total de los ingresos brutos de todas las actividades se está marcando 2.500 VT's, el impuesto es 2,8% y si todos esos mismos 2.500 VT's se ubicaran dentro de la segunda tabla, el impuesto sería 2,2. Entonces, ¿qué nos está diciendo? El parágrafo quinto que tengo que escoger entre las dos tablas aquella que produzca el mayor impuesto. Acá está, la que produzca el mayor impuesto sería entonces 2,8%. Esto es lo que tienen que proyectar los que estén planeando pasarse al régimen simple, que así llegan a tener distintas actividades al mismo tiempo y así el artículo 908 maneja hasta cuatro tablas diferentes cuando se tienen más de dos actividades económicas al mismo tiempo se consolidan todos los ingresos de todas las actividades económicas y se buscan en la tabla que genere el mayor, el más alto de los impuestos. La tabla que le genere el mayor impuesto para ese total de ingresos brutos que va a obtener en el periodo es una de las reglas de este régimen simple. Pero aprovecho para aclarar adicionalmente que en la pregunta habían dicho que si el que se está interesante en pasar al régimen simple tiene establecimiento de comercio y a la vez rentista de capital. Ojo con los rentistas de capital, lean muy bien los artículos 905 y 906 del estatuto tributario porque allí están los requisitos de quienes sí se pueden pasar al régimen simple. Y en el 906 acá dice sujetos que no pueden optar por el régimen simple lleguen hasta el numeral 8 y en el numeral 8 dice las personas naturales o jurídicas dedicadas a alguna de las siguientes actividades y dice el B, actividades de gestión de activos intermediacionales de activos miren, arrendamiento de activos y o actividades que generen ingresos pasivos que representen un 20% o más de los ingresos brutos totales de la persona natural o jurídica. Entonces tener rentas de capital es tener rentas pasivas, o sea ganarse intereses o arrendamientos. Aquí incluso los arrendamientos los están manejando expresamente como una actividad que si estas rentas de arrendamientos o intereses todo lo que sean rentas pasivas, si te llegan a representar más del 20% de los ingresos brutos del ejercicio no te van a dejar pasar al régimen.